España ha recibido más de 21 millones de turistas este año hasta el mes de abril, un 4,4% más que el año pasado. El gasto de esos turistas también ha subido hasta un 5,1%, alcanzando los más de 22.000 millones de euros. España recibió más de 21 millones de turistas internacionales en los cuatro primeros meses del año, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos provisionales de la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Hasta abril el gasto de los turistas internacionales en sus viajes a España alcanzó los 22.489 millones de euros, con un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2018. Hasta abril el gasto de los turistas internacionales en sus viajes a España alcanzó los 22.489 millones de euros, con un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2018. Reino Unido, con casi un millón y medio de turistas, se mantuvo como el primer mercado emisor en abril. Le siguió Alemania, con poco más de un millón de turistas, y después Francia. Cataluña, por su parte, es el primer destino principal de los turistas extranjeros llegados a España, con más de 1,6 millones de visitantes, un 6,8% más que en abril de 2018. A continuación, figuran Andalucía y Canarias.